Mr. Robot, Mr. Robot Directamente de los reyes la paz, Estado de México De los reyes la paz, Estado de México Adelantándonos al futuro Rubén León, Rubén León Desde la ciudad de Piedradura Gerónimo Zavala Rubén León y Gerónimo Zavala presentan Al monstruo del sabor Mr. Robot Mr. Robot Mr. Robot The Dark Side Estamos de regreso señores The Dark Side Vamos a dar inicio a la grabación, volumen 2 de la noche The Dark Side Una vez más en San Isidro, el espectáculo del monstruo del sabor The Dark Side Llegaron misaicados los reyes de la noche para Dinacía Mochos, mis meros cuates de San Josecito, el Fresno Para Anichi, Toño, Vito, Seba, Sisma, Mario, René Para Germán, Gilberto y siempre con el monstruo del sabor Bueno, nuestra motivación, conocerlos fue una bendición para los niños sin amor de San Bartolo del Llano, discos y cassettes barrios Vamos a dedicar, vamos a dedicar en especial a la grabación del día de hoy Para Discos Ben y Allende Pinto Mr. Robot Para mi compadre Publicidades, el tío de regreso a México después de estar en la Unión Americana Hoy nos acompaña mi compadre Publicidades, tío Mr. Robot Arrancamos hoy Los sospeché desde un principio Arrancamos con la música desde Puebla Iniciamos el sabor de los amores Sabroso Los sospeché desde un principio Vámonos El evento inolvidable para Juan José y Adelaida De la familia y amigos Erick y Olivia Solo el deseo más hermoso Felicidades Uvas de Santana Centro y niños sin amor Mr. Robot ¡Ay! H.R.S. Toluca San Peter en alto Centro Superbanda Morris Ebria Seductor Para el faraónico Mr. Robot No está lloviendo ni tronando Pequeños mágicos Están llegando Iniciamos el ritmo sabroso ¡Ay! Señor Jesucristo Que moriste por nuestra salvación Saludo de todo corazón Para Auris Que ha puesto una ilusión Amisades peligrosas De Mayito Niños serios Con un robotazo chingón Que Mr. Robot Ya llegó publicidades Pepe Luis Y Junior Hemos logrado respeto Y admiración Pero sobre todo Un reconocimiento A la mejor organización Barrios Boys San Pedro del Alto ¡Ay mamachita! Sub-sub-sub-sub-tem ¡Ajá! Y dice Arrancamos señores buenas noches A bailar todo el mundo Hoy Y dice Una frase con amor Es una frase con estilo Por eso Aquel siempre brinda Un obstáculo No existe meta que no Podamos alcanzar Hoy con toda la organización traviesos Llegaron mis señalos Toda la organización traviesos Mr. Robot Arrancamos señores Estamos en México Todos los niños serios Presente ya Mis señalos Que vienen llegando desde el distrito penal Donde subimos a Zaratito y del Zócalo Esa noche Mr. Robot Salón de sesión para Arturo Añade el Camacho Debate de mejor publicista de México De Isla Huaca Discos Barrios Como Si los sonidos son una diversión Si el sonido en nuestra gran ocasión Siempre con mi ser robot Todos los niños condón Te apoyamos de todo corazón Con la única y original Robotania Para Navigazo y el auténtico Torres Mix Los originales Vamos Diego Luis Billy Boy Borrobatoso Llegaron mis señalos Rorbatoso Arrancamos señores A bailar todo el mundo Dicemos que quiero seguir Bailando, quiero seguir disfrutando Sigo como madrasos Seguir escuchando con la voz de tu plantas Esa noche para mi seguidora Todas las chicas de corazón de juego Mister Robot A bailar Dicen como siempre los mejores eventos Toda la gran familia Sorinera Por el gusto de las chelas El orgullo de San Pedrito Centro Organización Yuse Boris Paraónico SELUTOR SEMOVIX Polinips Para el cocoyo Ese fantástico SELUTOR Porbo Madrazo Chidón Para Patrick Y ese 20 HRS Siempre Mister Robot Discos Barrios Discos Barrios Escucha el sabor Escucha el sabor Desde el ingreso Estamos en las caminas Llegó mi compadre Ganso Por el placer de ser Organización Organización traviesos Nunca arreglaremos de existir Siempre que seremos San Pedrito Mister Robot Dice amor y ritmo Para Milita y Peña Princesita y Solivia Hoy por siempre Con el amor incondicional De Elia Sonideros de Muraça De Borbina Mister Robot Esa noche San Santana Llegaron mis aigados Los uvas Todos mis amagos Los uvas Mister Robot San Andresito Nacimos San Andresito San Isidro Y llegamos Todos los niños Llamaón Los ramamos Mister Robot Que te vayamos Publicidades Pepe Luis Barrios Siempre te contamos Siempre de corazón Mister Robot Llegaron los campos Desde San Pedro El Alto Dice como En Nueva York Y Los Ángeles California Todos los ángeles De la independencia Panchitos De la trece Anunciamos la presencia Ahora San Pedrito Para ver con Lin Chavis Chiquisoro Ese pega Danny Negro Pony Grío Toño Ese lo borrilla El chavo Mister Robot Agoniza Esa noche De la goma estrella Mister Robot Dice la leyenda Continúa Todos los hostigosos Reyes de salud Organización Traviesos Presente soy Mister Robot Para la gran familia Sorinera Preséntese los mejores eventos Por el gusto De las chelas Todos mis jardines Organización H-R-S Todos los chusos Del Morrish Sedufor Ese Bobix Cogoyo Y el paraónico Como siempre De corazón Mister Robot ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Con el sabor de ser Esa noche Es un orgullo Presentar a todos Los valedores A todos los verdaderos Cholos Ya llegaron Robotazo Quieren escuchar Mister Robot Todos los bandos locos Santo Domingo De Guzmán Para mi compadre Echar Agoniza Bueno ya liberamos La grabación señores Hoy es un gusto Que estar Con todos ustedes Vamos a mandar Rápido A la pantalla de video Para alivianarnos Con los saludos Y poder mandar A todos Hoy Todo listo en verdad Señoras y señores Continuamos En este grado Que le dan Con inspiración Y video Como siempre Desde el cielo La roboseñal Para la robomanía Ya necesitaba De video Iniciamos Hoy presentando Los primeros videos De cigales Señores Mister Robot Bueno pues es un gusto Poder saludar A toda la gente Que hoy nos acompaña En este enlace Mariano Hoy Señores Quiero decirles Que vamos a mandar Todos los saludos Nada más Denos chancecito Porque hoy Para hacerlo con orden Vamos a hacerlo con orden Y de este lado Nada más Vamos a mandar saludos A los saludos Que me vayan llegando De este lado Para que Nos pongamos las pilas Así como este Que está llegando Vamos a mandarlo Dice Si mi saludo Llegar a salir Mister Robot Siempre te vamos a seguir Para saludar A Cacho Lobo Pedro Topo Para el Huichuche Huichuche Que hoy nos acompaña En Raspa El Delgado Y además Para Pervine Chávez César Para Toño El Borrego Pachitos De la 13 De San Pedrito Como siempre Con un robotazo Chingón Mister Robot Oye señores Dice Entre la flor Y la rosa Mariano La más Mamacita Eres hermosa Para Polimix Desde San Pedrito Que hoy nos acompaña Zapatolito Con un robotazo Chingón Mister Robot Este que habla De Mister Robot Vamos a mandarlo Porque llegaron Las pancartas Más chingonas Con el sello Que siempre Los distingue Dice Como siempre La lluvia De robomadrazos Que se escuche Que se oiga Chingón Dice Para saludar A Como dice aquí A Per El Colín El Chavis El Chiquis El Loro Para Lobo El Chavito Para Toño Para Toño Para Ranger Pega Crío Beto Zaperrito Que hoy nos acompaña Toda la banda Los panchitos De la trece Como siempre Este nos lo llevamos A casa Porque tiene el sello Chingón El sello De Mister Robot Hoy para banda Mister Robot Acuérdame este De este lado Señores Hoy tenemos Muchos saludos Y queremos incluir Los verdamas Que denos chance Por favor Para que Podemos matar Todos Dice Como siempre 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 Como siempre Lo mejor es La pura calidad Hoy El orgullo Desde San Pedrito En alto Todos mis amigos Del centro Con el sello Y la firma De Mister Para Chuster El Boris El paraón Y con Y además Para el patria Como siempre Mister Robot Ah Hay música Para toda la gente Y hoy Queremos iniciar Solamente La grabación Número dos Con muchos éxitos Este tema Es uno que ha gustado Mucho Y que hoy Le vamos a dedicar A mi gente Que nos acompaña